No digas a nadie, lo mucho que te quiero Yo soy un poco muy loco, y no se lo comente al pueblo No digas a nadie, que tu vida es mi vida Escucha un abrazo, imagínate, esperando tenerte conmigo Que va Que carasacitas, mío, 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 mío Yo soy el poeta de las velas, y tú eres mi canela Que importa que mi mente sea tu hombre, tú no me correspondes Que carasacitas, mío, 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 mío No le digas a nadie lo mucho que te quiero Te escribo a él mi loco, no se lo comente al pueblo No le digas a nadie que tu vida es mi vida Una pasada y esperando tenerte conmigo Y así es, así soy yo, somos los dos Falta de cariñito, mi corazón no es todo en él Y así es, así es, así es, así es, así es, así es Que el corazón si te es mío, 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 mío Yo soy el puerto y el menos, tú eres mi poder ¿Qué importa que en mi mente sea tu hombre, tú me correspondes? ¿Qué corazón si te es mío, mío? No le digas a nadie Henry, sabes mi corazón, mío, mío, mío ¿Qué corazón si te es mío, 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 mío? Yo soy el puerto y el menos, tú eres mi poder No le digas a nadie Yo soy el puerto y el menos, tú eres mi poder Y así es, 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 así es Gracias. Gracias. So, everybody who know this is the last song. The last song is a bad apartment. That's a good way. Ya que para canaparte esa falta de vuelta se lamentará. Dime si en realidad serás de mí. Cuando me hago esperanzas, como amor. Dime que tanto sientes conmigo. No quiero sufrir más dulce razón. Me parece poco que te quiero. Te parece poco que te amo. Te parece poco que te pienso, te parece poco que te extraño Y me parece poco que la luna, te habré parado de tu pelo Y gracias a Dios soy mi fortuna, que eres tú sabes cuando te quiero Te parece poco Porque ven sin mi Dios, ahora si te entiende que yo vine a él Desespero, y aunque seguimos mueros Como me siento tanto frío, y que me niegas tu fuego No, 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 no Te ayunas y alegras en las que quita con uno de los pedazos Tengo amor, dime que tanto siempre es por mí No quiero sufrir más, no sin razón Te parece poco que te quiero Te quiero, te parece poco que te amo, te amo Te parece poco que te pienso, te parece poco que te extraño Te parece poco que la luna, la madre para donar tu pelo Que gracias a Dios soy mi fortuna, eres tú sabes cuanto te quiero Te parece poco que te quiero, te parece poco que te amo Te parece poco que te amo